Yo cuando vi esto en el póster de mi tío Fue como En el póster de mi tío Su tío todo así peludo así Pero con la puesta Ya se está grabando, ¿no? Esa es como historia de este juego El tío de Mario era furro Javi, David, Sally y yo Mario Estamos aquí con David, Sally y yo Mario Y estamos jugando Sonic Adventure 2 Battle Sonic Tag Team Racing Y les estaba diciendo que cuando Yo cogí este tío con mi tío Rolón Esa es la de Smash A huevo, güey, sí la topo Es el Smash, güey Cuando te gano con esa, ahí está Ajá, que tu tío, ¿qué? Yo vi esto en el póster de mi tío Es que suena bien mal Era un versus antes de empezar la historia ¿Un versus? Solo están ahorita Shadow Está bien, yo soy Shadow Estoy bien gronch Estoy bien gronch Estoy bien gronch ¿Por qué no jugamos los de nivel 3, nivel 1, nivel 2? No Creo que porque me he desbloqueado absolutamente nada Vamos a jugar un poco de carreras antes de empezar Vea, ella tenía unos tenis súper caros Caros Cuando era pequeño jugaba escondidillas con mi amigo en estos juegos Pero y entonces, ah, escondidillas Sí, o sea, apunté que me tapaba los ojos y el otro jugador se escondía en alguna parte del escenario Aquí era mí y teníamos que descargarlo Wow, cuando ya de plano Ya ni siquiera quieres jugar escondidillas Cuando explotaste tanto el juego ¿Qué vas a hacer con él? Vas a jugar escondidillas Vas a jugar ajedrez 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 Yo ya me escondí, wey Ah, ya, no me acuerdo ¿Y qué tienes que hacer? Ganarme O sea, escarrar al final del día Ah, no mames Yo estoy buscando cosas, wey O sea, ya iba a ser un chingo de ventaja, wey Y entonces tu tío, ¿qué? Se desnudó y el poste estaba de fondo Mientras le confía Me dijo, oye, tengo el poste de Sonic, ¿no quieres venir a ver a mi cuarto? Y se quito la camisa Tío, ¿y dónde está el poster? Ah, te lo tienes que ganar Te lo tienes que ganar De hecho, si te mueres ahorita Ah, no mames Te voy a terminar la historia de tío Y llegas camino Wey, o sea, me hice salvo Pero no sé qué Y me caí, me morí De hecho, si tú aprietas Ven, ustedes hacen algo No aquí En mi mente Te doy, oye 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 De los videojuegos, yo creo Yo creo No sabía Te enteraste No solamente me besaban Y... ¿Por qué tenía un... Un poster de un juego como Sonic Adventure 2? Ajá, y dijiste Wow, se ve bien cabrón eso Y dije ¿Qué es eso? Yo tengo solo uno Y corriste a ver si estaba... Si el juego había salido para... ¿A dónde, wey? ¿Para dónde? De cuenta que no Y dijiste Verga, estoy una generación atrasada en juegos de Sonic No, si salió Fue a salir para ver ¿Estás rica? Wow No, y GameCube Wey, si tú llegas a donde yo llegué Yo llegué antes ¿Para qué yo perdí? Porque yo soy más chico ¿Para eso? ¿Para eso? No, 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 no ¿Qué está pasando? ¡DISPARANLE! 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 Esa escena la vi en Batman. ¿Qué piensas hacer? Atrapa en ese erizo. Está bien erizo. De esos misiles. Vaya, con estos vuelos comerciales, sin comida ni películas. Yo me voy, culeros. ¿De qué videojuego es este? Prefiero ser bien. Y ahí estaba en el mundo real, ¿no? Sí, desde Sonic Adventure 1 estaba en el mundo real. Como en la película. ¡Yeah! De hecho... Este nivel está basado en San Francisco. Y en la película sale San Francisco. ¡Ah, no mames! ¿Sonic vivía antes de vivir ahí? ¿Qué acabas de decir? Es que eso está ya muy cabrón. ¡Oh, shit! ¿Cuántas personas estoy asesinando? Y ahí trabajan ahí Petsman al lado corriendo. ¡Petsman! ¡Ve, pinche taxista valió verga ahí! ¿Sí? Es que es mucha destrucción. ¡Hay niños dentro! ¡Wow! No sé de qué me hablas. ¿Humanos? No lo sé. Ni les entiendo. No sé de qué me están hablando. ¿Dónde está el oficial Donas? ¡El Donas, eh? Por su hoyo. ¡Oh, no! ¡No! Era un chiste, niños. El juego también está muy inspirado en Tony Hawk. En toda esa parte. Y en... Las referencias a otros juegos no paran. Y fue Evolution Soccer. Nada más porque es caca. No, pero a la gente sí le gusta, ¿no? Sí, le mama por Evolution Soccer. Yo la neta no sé. Yo la neta no sé. Yo la neta no sé. Pero lo que es el FIFA, sí, ¿no? ¿El FIFA? El FIFA sí les mama, la neta. Veo, 3D Bro. Es que creo que lo voy a ver tan rápido que el juego no entiendo lo que está haciendo. Hazlo, perdón. Vas muy rápido. ¡Ay, güey! El sonido reventó. A mí está en Polanco. Lo pegué. Era un abrum de Bansy. Cucocó. Ay, perdió el speedrun Mario pierde en el nivel 1 Y te regresaron hasta Condesa No, ese fue la Polanco Otra vez Mewtwo Pero ahí te dice Es en cada Esa dinámica de pam 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 Ajá, el pam 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 Ya lo tiene El pra 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 Follow me Y este juego estaba hecho para promocionar los nuevos tenis de Sonic, los Saw De hecho, si se fijan, es el único juego donde Sonic no usó sus clásicos tenis De hecho, tiene unos pitch tenis con un rollo en medio para rielear Para rielear, que era lo que estaba promocionando este juego Tony Hawk O sea, pasó que dejó su Gizzy por esa madre Exacto Ah, este... ¿Cómo se llama ese condejo? Kanye West ¿Esto se inspiró en los tenis de Sonic para sacar su marca? Sí Y Sony tiene unos comodeses erizos Ajá, unos así erizos Para estar bien erizos Pero Kanye, ese es el juego A la verga, lo merezco Soy Dios Soy Dios Y ya ¿Eso dijo Kanye también? Sí, sí, sí No literalmente, pero sí ¿Qué es bueno? Pues este sí es mi chile Sí, ese chile de embona bien chido Ups ¡Ay! Ups Ups Bueno, para pensar que somos feos Eso fue porque me morí, mal idiota ¿Quién te manda? ¿Te acabó el agua de Jamaica? ¿Es iba en serio? Es que ni si ya están guardando Ah, ya va el primer jefe Ya viene el chile ¡Las persecuciones me aborren! ¡Maldita sea! Al final decidiste venir, maldito perro Estamos a punto de aniquilar un erizo Big Boss Big Hell Hat Bien piecito Bien pequeño Wow Echo, Echo Estamos conectados ¿Por dónde? ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo! Aquí estamos como un candado Aquí todavía no puedo seguir como líneas de... No, todavía no Súbete en la caja para golpearlo O golpearlo así Deja afrontar Eso ¿Vos tienes golpeo? No es cierro Eso ¿Y le estoy pegando? No, te molesta Eso, bien muerto Soy F7C Usa las cajas para darte El big grandote Para poder este golpeo O sea, súbete la caja Y estoy peleando contra un humano Sí Ahí está, ¿qué es eso? No, eso es como Chao ¿Y por qué es mecánico? Porque es como Chao Tiene para darte protips de la vida Ah, me gusta tener un mecánico De hecho, lo puedes golpear y lanzarlo a la vergalura ¿Quieres uno de los mecánicos? Sí, quiero los mecánicos Sí Sí Súbete a la caja Eso Cac, cac, cac Cac, cac, cac Cac, cac, cac Cac, cac Ya no Eso es, ya otro, otro Eso Otro, otro Otra Ya voló, ya voló Escucha como los diálogos de los muñecos de cuando éramos pequeños Fire, 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 fire ¿Tú qué hacías en el 2001 cuando hiciste como se estrenosa? Ya desde entonces estabas pajeando No't ¿Cuánto fue la primera vez que te masaste el rap? ¿Con qué fue? Así es como empieza todo Una joya que contiene El poder definitivo ¡Eso es! ¡La Chaos Emerald! ¡Emerald! Ya veo lo que está pasando El ejército me ha confundido Con alguien estúpido como tú ¿Y dónde te crees que vas Con esa esmeralda? ¡Di algo! ¡Erizo impostor! Como en Mario Sunshine ¡Kheos Control! Sus tiendas de Sonic atrevejan su pancita ¿Cómo lo hizo? ¿Qué? ¡Es demasiado rápido! ¡Esa velocidad no puede ser suya! ¡Esa velocidad no la tiene en Obama! Me llamo Shadow Y ahorita tengo Tu maldito pito Sonic ¡No hay forma de que me ganes! Shadow ¿Pero qué diablo es eso? ¡Ay! Quédate ahí perro Put your hands up Put your hands up in the air Seguro que quieres Este nivel Sí, porque soy la chichana Ah, es que hay que buscar, ¿no? Va a ser tardado No quieres No, no quiero No quieres que yo lo No, no, no Seguro que no No, hasta que me muera Puede tardar como nueve minutos Pasa eso ¿Por qué? ¿En la plática? No, ahorita ¿Tú eres ese señor? Ah, sí La máscara La energía La esmeralda Hacemos todo lo que tenemos que hacer Ah, demonio Pero, ladrón Mira qué malo El doctor huevo se robó mi esmeralda ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué llevo a él guardando ahí? Si no me equivoco Esta es más temerada Así que ese es el doctor Bueno, supongo que puedo usarla para algo Me la llevo, culeros Chornito Cabeza de chorrito Porque ahí las emeralds son más grandes Esa es la más temerada Es la esmeralda ¿Te acabo de romper? ¿Y ahora rompí? Sí ¿Qué has hecho? ¿Por qué rompiste a mi esmeralda? Ay, me la está repegando Ah, sí, yo quiero robarme Esa idiota, ¿no? La rota en pedazos Segundo Por cierto, tú estás embarazado Ya, listo Bueno, no me importa Lo revisaré llegando a mi base secreta Me voy a la verga Ahí están en Egipto Oye, es cierto Odio a todo aquel que ose quitar mis joyitas Las joyas de su casa Eso, ya lo veremos Es que a él le valieron, ¿eh? Le inflamaron ahí el asunto a Rogue Cañón Porque mira, ni Amy tiene Ni Blaze tiene Ah, tengo que buscar madres, ¿verdad? Sí Ah, pues nada más dime dónde están y yo, güey Verás que tienes un sensor ahí abajo Empieza con verde, luego amarillo y por último rojo O sea, verde es más cerquita, ¿no? Verde es más lejos Amarillo es que vas por buen camino Y rojo es que ya estás a nada Ya te está picando Ah, puedo escalar, cierto Porque si hay un minijuego así, ¿no? De a ver quién encuentra las Ajá De dos, de dos juradores ¿Qué te estoy diciendo? Que verde es muy lento Digo, es muy lejos Vas por buen camino, pero Vas lejos Cerca de los seis pilares De los seis pilares Aquí hay una ¡Guau! ¿Cómo lo supiste? ¿Qué fue eso? Y una que ni siquiera tocaba Sí, pues sí, era uno de en medio ¿Cómo lo hiciste? De vergas ¡Guau! Un disparo en la oscuridad Eso sí es sorprendente Hazte cuenta Tengo como un sensor en el ano Entonces cuando vibra Pues siento que ahí está la esmeralda Ah, cierto que puedo escalar Soy venequina Viene mi anatomía Ah, cierto que soy venequina ¿Puedo volar? Si dejas aportado Sí, ahí está Ya te saliste a la verga Ya te saliste a la verga ¿Ahí qué personaje Tipo de personaje Te gustaba más usar? Sony Que no fuera Sony Que no fuera el protagonista Es que siento que tenían también Mecánicas diferentes Creo que ya no se han vuelto a usar No, no, agarré Como eso de buscar Un sitio oscuro ¿Estás en el Anastasio? Donde no brilla el sol El armario Prueba con romper las rocas Que si aprietas pausa Puedes ver tus pistas Pausa es este, ¿no? Y usa los gatillos Para mover entre tus pistas Ok, cerca de los seis pilares Pues yo digo que es por donde estabas En un sitio oscuro Antes Prueba a romper las rocas Que flotan Con un ataque No No quiero hacer nada No quiero hacer nada La verga Ya, no te Pero nada quita Que yo consigue una bien chingón ¿Qué fue eso? Cañón salvaje Está al fondo Ya sabes dónde está No, cambian de lugar Ay, pinche Mario Tenías que salirte ¿Qué fuiste tú? Ajá, yo siento que Este güey es como rastroso Todos los niveles de Nagus Tienen música con voz Ah, conseguiste la última Creo ¿Qué vergas? No, la primera Ah no, sí, la fue la primera La más pitera La que estaba fácil y dejó Eso estaba ahí al aire Sí ¿Dónde es la más? Ahí está En esta caja ¿Ves? Ahí está ¡Extremo! ¡Guau! 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 ¡Pinche de mentor! ¡Guau! ¡Guau, cañón, guau! No, digo en español Eh... Salvaje Salvaje Rieles Del cañón Pero si está en español ¿Por qué se te la venta en inglés? Buena pregunta El juego Ahí está Ahí está ¡Ahí está! ¡A tanto más! ¡A tanto más! Ya Ahí está Bien hecho, David Toma Sigue Tails No parece Oh, Tails Esto es como un robot, ¿no? Es como el Donatello del equipo, ¿no? ¿Ese güey? ¿Donato? Donatello Sí, esto es como el Donatello del equipo Ups No tan mal No tan mal Este es tu favorito Este es mi favorito O sea, sí O sea, neta Este es tu favorito, güey Tiene la mejor historia Tiene un gran amigo No entiendo la pinche historia A ver, ¿cuál es la historia? ¡Pues ponle atención! Es cierto ¡Es una cosa militar secreta que está armada esta plena! ¡Sonic está en la cárcel y ahora va a te irse a buscarlo! Hoy que hablaban de ella en las noticias de la TV de satélite Todavía no pueden creer que Sonic destruyera los edificios militares Yo tampoco O robar el banco O robar el banco O violar a las chicas y liberar a los caballos ¿Qué? ¡Eso de qué es un furro y eso! ¡También Eggman! ¡No! ¡Pobre Amy! Voy a poner pausa Y voy a seguir hablando No sé qué hacer Solo una cosa ¡Tornado! Podría saber cuándo la he... ¡Ah! ¡Es jefe! ¡Doctor Huevombre! ¡Bienvenidos a ese número! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Pégale! 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 ¿Va ganando? ¿Si es con ese botón? Sí Sí va ganando ¿Sería así sin anillos? Pero ahí lo que importa es la barra de vida Que no hay ¿De la mis? ¿Ya? Ya ¡Tan tan tan tan! ¡Che! Así se está imaginando ¡Ah, shit! ¿Qué? ¿Ah, shit? Sí, ah, shit Así Así como fue cuando se... Esta vez dejaré que te vayas Pero la próxima vez ¡Ay, gracias! No tendrás tanta suerte No estás emoción ¿Qué quiere decir? ¿Pero qué estás haciendo aquí en esta isla? ¿Qué le está diciendo? ¡Ah, sí! Yo soy, ¿sabes qué lugar? ¡Uy, peligro! ¡Ah, no! Yo no soy ese güey ¡No sabía que he venido a rescatar a mi heredas Anir! ¡Oh, sí! ¡Otra vez! ¡Deprisa! Sé que Eggman está tratando Tramando algo Está bien Tú quédate aquí Y yo vuelvo enseguida ¡Ah, está bien! ¡Colorón! ¿Y quién es la...? ¡Pero yo me puedo cuidar sola! ¿Es un gato? No, es un... ¡Este! No, es un rascal Es un erizo ¡Es un erizo! ¡Todos! ¡Es un erizo! ¡Ay! ¡Ya se fue! Lolita Cristian ¿De dónde vas este cabrón? Oye, eran los padres de alguien Estas pingaderas Las máquinas no tienen padres De hecho, si te fijas Estas máquinas Como no son de Dr. Eggman Tienen dulces En vez de animalitos ¿Ya viste? ¿Por qué? Esto no parece dulce Porque no son de Eggman Son del gobierno Del gobierno Usan energías Para esas cosas Sonic Contra el... Contra la 4T ¿Yándale? ¿Por qué? Mario Odi a... No Peña Nieto No Porque Mario Odi a Amlo No Odi a Amlo No vamos a jugar ese juego Porque él dice que Que Amlo es Fuchicaca Y Amlo le responde Si dejas apretado El botón de apuntar Puedes apuntar varios objetivos Ah, ¿como que los bloqueo? Pregúntale a este de aquí Ayuda, me siente raro Ah, perro ¿Y qué andas jugando? ¿Eh? No, nada Son Mikel Erizo No ves cómo lo traen Son Mikel Erizo ¿Cómo lo traen? ¿Tu trabajo te traen un mazo? Ah, no mames Bueno, ahorita no Pero es que nos fuimos a Guadalajara ¿Cuándo? Para hacer una pinche pendejada Oh Bueno, una pinche pendejada Porque pues estaba mal organizado todo Este cabrón Ah, fuck ¿No lo vi? Ah, no mames ¿Dónde está un frente a ti? Pero nos regalaron dulces ¿Como el gobierno? Sí Mazapanes Y de la rosa ¿Era de esa marca? Ajá ¿Has de cuenta que es que van a grabar una serie Force? De empresarios versus emprendedores Empresarios contra estrellas de Hollywood ¿Saben cosas? Vamos a averiguarlo Vamos a averiguarlo ¿Saben algo? ¿Saben cosas? Averiguámoslo Referencia de Boyac Exacto Muy buen final La empecé a ver Me gustó mucho ¿Ah, ya? ¿Tú has visto? Ya Yo ya acabé de ver ¿Qué tal? Buen final Sí Ya acabó la serie Voy en la temporada 2 La parte esa de Estrellas de Hollywood ¿Saben cosas? Sí Tú serías El audio y el audio Todo bien ¿Tú serías qué? Dayan Él sería Dayan No 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 sería Bueno, sí Pues no deben atender Es Dayan Dayanesca Dayanesca No sé Pero bueno El punto es que Es lo que era Una de Pendejos contra pendejitos Y ya este ¡Ay, un gorilita! ¿Dónde está el gorilita? Este cabrón Vamos a ver Cuántos más salgan los videos Ah, bueno, ve Ahí está, ahí está Ahí abajo Ahí abajo Es un gato, ve Ahí está El morado es el gorila Es un gorila Es un búho ¿Qué? Bueno, entonces los empresarios saben cosas Ah, sí Y ya entonces se supone que, por ejemplo Aquí está Big ¿Quién es Big? Ah, sí, sí Ah, miren ¿Cómo lo saco? No, está Next to X en Sonic Adventure 2 Wow Salen muchas partes del juego ¿Sabes quién faltó en la pelea de Sonic? Big Big Pero es que él se inventó hasta Sonic Adventure 2 ¿Qué? En 1998 y en la pelea de Sonic Adventure 2 Yo tenía seis años cuando eso Ocarina of Time también es de 68 Un gran año para los video clones ¿De 68? ¿De 68? ¿De 68? ¡Ni1068! No, nada más que tiras Esto, pero así Hazme cuenta que son como unos Vasitos de shot Que están de gomita En todo este estudio de shot Y al final No, 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 no puedes volar No, 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 no Pero es un robot Puede volar ¿Qué chido? Consiguenos para el Dunion Fest Este es chido La ha hecho lo ven en Liverpool Bueno, es que pedo, es como, ah, ok, me subo de este lado, valiendo verga las míticas del juego Ya me cago el, 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 el zumbidito Te estoy diciendo, salvame, salvame Oye, ya tienes una cosa protectiva, tienes una cosa protectiva desde los Estados Unidos Ese sonidito Ya me morí No, verdad Mira, si es un gatito, güey Y para que te sirven los años de madre que consigues Los dulces Para los chaos Puedes entrenar a ti chao Subiendo de ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Wow! No, dice mami, ¿no? No, mami, le regresó un chingo Dijo mami ¿Quieres que lo pase? No Y dijo pendejo ¿Quieres que lo pase? Sí Y dijo pendejo O sea, sí, tú más ¡Ah! Dile, sí, dile tú chica acá ¿Pues chica acá? ¿A quién le dijo Pablo a alguien? Sí ¿Sí le dijo puchicaca? Sí, yo le dije puchicaca Ah, que los Creo que los Terroristas y los ladrones No creo que más Y los violadores son puchicaca ¡Ja, ja, ja, ja! Yo voté por él Sí, yo también No, no ¿Pero hasta ahorita lo he hecho bien? ¿Sí? Sí 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 Ok Estoy bien Digo, mínimo, él no vive en una mansión Ok Si ya con eso es ganancia, güey ¿Por qué ropa el chistoso? Ah, perdón, fui yo ¿Tu Xbox está bien? Ah, no, huele a plástico quemado Ajá Ahí no fui yo ¿Algo se está quemando? No, es el Xbox ¿No es tu cocina? ¿Qué? ¿Hice caca? ¿Hice caca? ¿Puchicaca? ¿Puchicaca? Si huele, ya no huele, eh De hecho, como que llegó y se fue No, llegó otra vez Más fuerte Ah, sí, ya me llegó Ya me llegó, güey Güey Ah, no mames No sé Flacón, puh No creo Misiles Amigos O sea, el pony no se va a liberar ahí Está muy bien intoxicado Por plástico quemado Allí, gorilita No, gorilita, ven acá ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué era eso? Ah, el cargador que te preste Y casi está allá Oye No sé Pero se encendió Fuck ¿Se quemó algo? Sí, mi cepa No mames No mames ¿Dónde está? Digo que No mames Se estaba quemando el sillón, amigos Es la primera vez que nos pasa algo así El cargador El cargador Se quemó Y el sillón Y el sillón tiene un hoyo Estaba mal desde el origen No mames No mames ¿Qué pedo? A ver, pruébalo A ver A ver, conecta tu teléfono A ver, conecta tu teléfono A ver, conectalo Ya estás desconectado, güey A ver, tócalo No, no te sientes Ay, ya estoy desconectado Y te estaba sentado ahí bien Se te había tomado las nalguitas Y Mario estaba Y Mario estaba sentado al lado No mames Lo estoy reportando, güey Hasta aquí mi reporte, Joaquín O el cuadro fue A ver Bueno, es que también Este coso ya estaba doblado El cuadro está bien Y por eso Y por eso El día es chistoso Sí Bueno mames Luchan Y después le pones Un chico de cola loca Y lo rezanan, güey Así lo lijas Y lo pintas azul Y listo Ya quedó El sillón es color azul Ay, ¿se han visto sus vidas? No Que lo rezanan todo Con su papá Con su papá Con su papá Con su papá Haz tu plátano Y la rezanan No, no mames Es un pesadito, güey Una marca de la vida ¿Sabes qué hacen los japoneses Cuando las cosas se chingan? Se ponen oro dentro ¿Oro? Sí Pues cuando se rompe una taza La rezanan con oro, güey Porque las cicatrices Son importantes y bellas Tú ponen oro a tu taza Eso ya Eso no se cose, güey Arregla a estos bachos Con Marushal, güey Está atrás de ti Pero también me voy a odiar Por eso Te quedes malo jugando Y de que el sillón Se quemó Ya volví a mi cabrón Sí Nos pudimos haber intoxicado, eh Apenos haber muerto Mira Mira, le raspas Así, machín Y le raspas Y le lija Y listo Y ya ¡Ya está! ¡Se vea el hoyo! ¿Ves? ¡Aquí está! ¡Así! ¡Así antes! ¡Ya está! ¡Así! ¡Así! ¡Listo! ¿Ves? ¡A la bestia, güey! ¡Mira que no! ¿A ver dónde se ve el hoyo? ¡No se ve el hoyo, güey! ¡Así mero! Me asustaba hacer un resto de gameplay muy incómodo, güey. Este va a ser el gameplay más triste. Esto es uno de nadie. Donde, por favor, pongan aquí fotos del sillón 2017-2018. Que en paz descanse. Nos está tapando baches con Mario-san. Sí. Y así que, denle like si quieren ver un video así con nosotros tapando baches. O arreglarle el sillón de Mario. Y listo. ¿Qué pasó, amigo? ¿Estás bien? Está roto. Está roto, amigos. Ahora nunca te vas a poder levantarme. Nunca te vas a poder levantarme el sillón. ¿Estás seguro de que no necesitas mi ayuda? Parece que podrías usarlo. Bueno, amigos, y eso es todo por el video. Y es todo por el video de hoy. Casi todo es audio en off. Y cosas random de la vida. Pero, pues, así suele pasar, amigos. Así suele pasar la vida. Es impedecible. Como la vieron la de I Love My Body. Así. Cuando tú vas caminando, saltas por un barranco y te mueres. Así, literal. Como I Love My Body. No, así. No. Bueno, yo te conté el final. Así que, bueno. Espero que todos estén felices. Como dice I Love My Body. Que recuerden que, pues. Que fuchicaca. Todas las cosas malas, güey. Tienen que saber levantarse. Listo. Nos vamos. Adiós. La historia más triste es el fenomenoide. Se pudo haber existido. Porque no puedo. Ya, ponle pues ahí. Ahí. Listo. Listo, amigo. Te pareció bien el final. No hay explicación lógica de cómo el cablecito del celular pudo matar a esa madre, eh. O sea, no tiene explicación. Estamos de acuerdo. O sea, no hay, o sea, no. O sea, yo he dejado mil veces conectado mi enchufe en la madera. O sea, qué tal si ahorita llego y ya pinche hoyo, ya pinche cuarto quemado, ya no lo voy a hacer, güey. Ya no mames. Qué pedo. Ve, todos tenemos un aprendizaje. No hay que dejar conectado a la luz. Así que, ay, sigue conectado. Bueno, amiguitos, ya escucharon el concierto de tíos fenomenoides. No dejen nada conectado a la luz. Porque cuando menos se lo esperen, puede valer verga todo, amigos. Mira, evento este sábado, ¿qué es? Concierto de beta. Vayan a concierto de beta. Gracias. Gracias por ver el video.